¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver qué tal Yo me voy a llevar Yo me voy a llevar Kamehameha Porque me lo recomendaste tú Ajá, para que puedas pasar la misión Sí, sí Entonces, vamos a ver qué tal me va a mí Ok Yo me voy a llevar El comunicado, Joaquín, gracias Me voy a llevar un equipo Digamos potara Pero más bien final trump card Me estoy llevando al Bellito físico de Extremes Awakened A la verga, pinche Gohan no aguanta nada El primer turno no Tienes que destacarle la defensa Me le tocó el pinche super ataque ese 134 mil Sí, al inicio Es pesado Pero me llevo al Gogeta de amigo Me llevo a mi Bellito LR Esa es una rotación Me llevo al Gogeta y Bellito LR Del tercer aniversario Ajá Para que estén en otra rotación ellos dos Y creo que me mamén Pero ¿Por qué? Creo que me mamé Porque mandé a Gogeta Al siguiente turno Pero el siguiente turno ya estaban El Bellito y el Gogeta Del tercero Entonces voy a tener que mover todo Otra vez Pero Ahora sí que A ver Vamos por A ver A ver Vamos por partes ¿No? Primero Empecemos con el Bueno Ajá Vamos por tu Gogeta Gogeta No, empecemos con tu Bellito Ok, empecemos con mi Bellito Empecemos con mi Gogeta No, empecemos con tu Bellito No, empecemos con tu Bellito Frank, decídete ¿Qué quieres empezar? Con tu Bellito Con mi Bellito Ok, Bellito LR ¿Qué diablos hace? De entrada Es líder de Final Trump Card 150% O Triumph Triumph Papá Triumph Triumph Card Triumph Card Sí, ¿no? No, Final Trump Card Ah, sí No, no, no Es un lluvia Triumph No, no, no Dejada, pues es la carta final del triunfo Dejada A ver, ya, güey No, no, no Pero por eso sí está más padre, güey O Puede ser, puede ser O Potara 150% Cuando está en base Sube su ataque Cuando hace super ataque Y cuando hace ultra Eh, su pasivo A ver, su pasivo Ataque y defensa 70% Ki más 3 Y lanza un ataque adicional Que tiene chance De convertirse en super ataque Eh, tiene gran chance Que es 30-25% De hacer dodge Cuando está en la tercera posición Se transforma cuando Eh, son las condiciones Y las condiciones son En el cuarto turno Ok Eh, ahora Cuando se transforma Ajá Esa, ahí, ahí es donde Se pone chido Y ahí es donde Depende que hayan escogido Vegito Estaquea Ataque y defensa Por un turno Eh, en su super ataque Ok Entonces eso de entrada Es bastante, bastante bueno Pero Eh, su pasivo Ahí es donde Vegito es diferente a Gogeta Ataque y defensa 77% Ki Ki ¿Qué pasó? ¿Ki qué? Es que te trabaste, güey Te quedaste así Ok Ki más 2 Eh, lanza un ataque adicional Garantizado Vegito Eh, más Un adicional Ki más 1 Hasta más 5 de Ki Y ataque y defensa 7% Hasta 77% Por cada ataque Que realizó Básicamente es Eh, cuando Hace 10 10 super ataques Vegito Vegito ya está En su top Ok Y Si lo tenemos En la última spot Tiene 50% De hacer dodge Y Eh Hace un super ataque También Entonces Eh, bueno Nada más es eso Ahora Su active skill Su active skill Es abajo del 50% Si el enemigo Está abajo del 50% Básicamente es como el El ataque que mata Este Al enemigo O Eh 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 O cuando Eh Tú bajas de 50% De HP Y eso lo que hace Es sube el ataque Eh Por ese turno De todo lo demás Algo Algo importantísimo Que no dice El juego Tanto de Gogeta Como de Vegito Es si Ustedes usan Su active skill En la primera En la segunda O en la tercera Slot Tiene cosas Diferentes Entonces Entonces Por ejemplo Si ustedes Lo utilizan En la tercera Slot Eh Su Su active skill Ese turno Completo Va a tener Los efectos De esa tercera Slot Que significa Un super ataque Extra Y 50% De chance De dodge ¿No? Ok Mientras que Si lo meten En la En la En la primera O en la segunda Tiene El ataque extra Y un poquito Más de daño ¿No? Entonces está Super cool Porque entonces Pueden más o menos Un poco más Jugar con la carta A ver Qué Qué es lo que Qué es lo que Sucede Vegito en este sentido La diferencia de Gogeta Que ahorita vamos a ver Vegito es Mucho más Estable Como en daño Y en defensa Porque garantiza Dos super ataques Lo que implica Que siempre se sube Dos veces La defensa Por turno Más Si ya le metieron Adicional O sea por equipo O sea por caminos Pues ya podrá ser Incluso un tercero ¿No? Y Lo que quieren hacer Con este güey Es darle 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 Le quieren dar Un poquito más De crítico Pero también No dejen tanto El adicional Para que pueda ser Ese tercero Y pueda defender Como ninguna Otra carta Hasta aquí Mi reporte Joaquín Pues mira Gogeta Gogeta es un personaje Que se crea Gracias a la fusión Por baile De Goku y Vegeta ¿Cierto? Teniendo en cuenta Que Gogeta Es la fusión De dos Saiyajines De raza pura Yo no entiendo Por qué Gogeta No entra En Pure Saiyans ¿Verdad? Podríamos pensar Que es justamente Por Que si no estaría Muy rota La alineación Ya Podríamos pensarlo ¿No? Igual es igual Y no No lo sabemos Puede ser Pero Mira Te voy a contar Un poco Déjame te cuento Gogeta Antes de transformarse ¿No? Líder ¿No? De Trump Card O fusión Es la diferencia Obviamente Ki más 3 A chip de ataque y defensa 150% Normal Se sube el ataque Cada vez que hace un super ataque Lo cual está chingón ¿No? Y hace daño colosal Padre Su pasiva Su pasiva es muy interesante Porque es bien larga Ataque y defensa Más 70% Ki más 3 Y lanza un adicional Con Medium chance De volverse super ataque Cuando está atacando Super chance O sea High chance De evasión Del ataque enemigo Incluso super ataques Como Cuando está en el tercer Slot O sea En el tercer turno Y se transforma Cuando las condiciones Se crean ¿No? Se transforma En el cuarto turno Así Sencillo ¿No? Padre Ahora De líder Pues es lo mismo De super ataque Se sube ataque y defensa Por un turno Y causa daño colosal Muy bien Pasiva Ataque y defensa Más 77% Ki más 5 Lanza un adicional Este Lanza un ataque adicional Y tiene Ataque y defensa Más 7% Hasta 77% Cada vez que hace Un super ataque Y el ataque Es efectivo Contra todos los tipos Si está en el primero O el segundo turno De ataque Lanza un adicional Super ataque Con un gran Posibilidad De volverse De evasión El super ataque Del enemigo Si está en el tercer turno Así es Y su active skill Y su active skill ¿No? Se puede activar Cuando se enfrenta Solo a un enemigo Cuando se pierde HP Más del 5 O sea Cuando baja del 50% Y cuando empieza El próximo turno ¿No? Solamente una vez Y El efecto De su active skill Es que Sube su ataque Temporalmente Muy cabrón Y causa Un Un daño Ultimado Último Ultimate damage O sea Que es como Super mega mamalón Pues Así es Entonces Pues básicamente Gogeta Lo que hace Es Hace un super ataque O un ultra ataque Dependiendo de lo que Han conseguido Luego Hace un Adicional normal Siempre Y Ya de ahí Pero Pero la diferencia Es que todos Sus ataques Son efectivos Entonces Eso es Bastante Bastante Shido La verdad Y bueno Con la Con la active skill Pasa exactamente Lo mismo Que les había comentado Con la active skill Lo único Que sucede Es Que Si lo ponen En la tercera slot Le garantizan Un super ataque O una No perdón En este caso Es un ataque extra Nada más Entonces Y evasion Ese turno sería Super ataque O ultra ataque Ataque normal Luego otro ataque normal Y hay chance Por su Por su Key de potential De que haga Un adicional Normal O sea super ¿No? Ventajas El cabrón Pega muy marrano Mucho más marrano Que Bellito Eso sí es un hecho Desventajas No es una unidad Muy estable Como para defender Porque Pues no tiene Constante stack De defensa Como Bellito ¿No? Sin embargo Pega mucho más fuerte Y sin duda alguna La animación Está mucho más chingona La de La de Gogeta Que la de Bellito La animación de Gogeta Está super vergas La verdad Sin duda Para mí Es la mejor animación Del juego A la fecha ¿No? Entonces La verdad Son unas súper Súper cartas Ahora sí que Sin duda Yo creo que Uno de los problemas Que tienen Ish Es que Para que veas Genuinamente El potencial De cartas Que son Tienes que tener Mínimo dos caminos Abiertos Para que veas Que por ejemplo Cuando Bellito Hace dos Súper ataques Que ambos sean Críticos Dices Puta O sea Está super marrano ¿No? O incluso Un tercero En el caso De Gogeta Tú quieres Aventarle Lo más Que puedas Adicional Sin dejar Crítico Para que haga Dos Super ataques Con Ventaja Siempre Y que Tenga más o menos Una buena Estaqueada De ataque O de defensa Mientras que Mientras hace Un chingo Más de daño ¿No? Entonces Es complicado Es complicado Saber Como que Que es lo mejor Que es lo peor Yo creo que Para Bellito Sin duda Es mejor Crítico Sin duda Alguna Es lo mejor Para que puedas Tener dos Super ataques Super fuertes Pero Creo que Para Gogeta Es un poquito Más de adicional Pero no Tanto O sea Está como Muy parejo El crítico Y el adicional En ese sentido Oye ¿Quién dirías Que es el bestie De Gogeta? ¿Quién dirías Que es el bestie De Gogeta? Bellito ¿Y el de Bellito? Gogeta Correcto Exacto Estas cartas Si las hicieron Para que estuvieran Juntas Y que Lo chido Es que Con que hubieras Sacado una Pues ya tienes Ambas ¿No? O sea Digamos Puedes jugar Con ambas Y puedes jugar Bastante bien Con ambas A través Del amigo ¿No? Entonces Del amigo Creo que Eso está Bastante Bastante Chido Creo que Sí Y qué más Y la verdad Están súper Puercas las cartas Pegan súper fuerte Entran Muy buenas Categorías Tienen muy buenos Links Sí Pues ahora Sí que no hay Mucho que decir Sino la verdad Son unas De las mejores Cartas del juego Creo que Son un poquito Mejor Que Gohan y Goten No por mucho Pero poquito Mejores Entonces Hay de dónde Rascarle Cosa que Está chido A mí me gustaban Mucho las cartas Pero bueno Dentro de toda Esta plática Creo que han podido Ver un poco Cómo funcionan Qué tanto pegan Qué tanto aguantan Qué tanto esquivan ¿No? Por lo menos Mi gogueta El tuyo Se avienta Tres Pinchos Ataques Seguidos Güey En mi esquiva Acá Chucha Fafafafá Pues sí Tienen chance De esquivar También Pero Pero no No me encanta Ponerlos en la Tercer slot Salvo que El evento Está muy Culero Ahí hago La active Skill Y pues ya ¿No? Y ya con Eso Así es Pero bueno Este Pues creo que Esto sería El Porque si Terminamos el pinche Evento este Del History Güey Vamos a tener Un video De una hora y media Entonces Correcto Yo creo que Podemos dejar Aquí el video Ya vimos Ya hablamos Ya todo Pues esperemos Les haya gustado Chicos Si fue así Ya saben Haganos un like Haganos una suscripción Haganos un comentario Díganos Que opinan Ustedes De este Gogeta Quien les gusta Más Gogeta Bellito Porque Si es por El After Skill Si es por La animación Si es porque Siempre les ha gustado Más No sé Escriban Lo que Ustedes gusten Por favor Déjenos en los comentarios Que tal les fue En su Somos de aniversario O si están ahorrando Para algo más Eso también Se vale Suscríbanse Sigan Docaneando Muchachos Y como siempre Como siempre Ahorre Piedras Adiós Adiós